Tenía la pinta así una corbata, compadre, de súper lujo, y nos venía a mí y decía, ¡Uy, linda la corbata! ¡Qué brazo! ¿Cuánto te costó? 10 mil pesos. Pero como 10 mil pesos muy caros. Yo en tu hogar se lo cojo un par de zapatos, súper gata, así de nubes. Oye, cada vez que escucho ese chiste me gusta más. Venían dos borrachos que estaban en una fiesta, pero borrachos. Entonces, se pararon y le dice el mozo, oiga, ¿dónde está el baño? Dice, mire, a mano izquierda, bajan cuatro perdaños y ahí lo encuentran. Y los gajos se quedó que le salen al balcón y se dan cinco pisos pagos. Como a la media hora, despierta, medio durdido, le dice uno al otro, ¡Chacha y baja al otro tres perdaños!